Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli. Bienvenidos a mi canal de decoración, Oliverio Garelli TV. Hoy me acompaña, como cada martes, mi amiga, Denise Sori. ¡Hola, Denise! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos tienes el día de hoy? El día de hoy te tengo un tema muy especial. A ver... ¿Cómo decorar una entrada y una sala con muebles reciclados? ¡Comenzamos! Vamos a ver la primera fotografía. Denise, tenemos este sillón. Un sillón. Un sillón que no me encanta su tela, pero el sillón... Oye, es grandísimo. Mide como 4 metros ese sillón. Está enorme, pero como que todo está muy blanco. Pero además, tenemos un sillón individual, un pavo real, 3 mesitas, un sillón de hoja de oro tallada, una mesa de acrílico, un mueble con espejo, un reloj y una escultura dorada. ¿Qué te parece? No, bueno, yo no hago nada con eso. Tú no haces nada con eso. ¡Nada! Bueno, pues yo tenía, por encargo de mi clienta, que con esos muebles tenía que hacer algo. Tenía que usarlos en la entrada y el comedor. Vamos a dar una repasadita despacito. A ver, ¿qué tenemos? ¡Sillón! Ya lo vimos. Ya tenemos el sillón de la sala. Sí. Ok. Ahora vemos un par de muebles individuales, como este color celeste tan bonito, tan tradicional. Sí. Tenemos un pavo real disecado. Ok. Hermoso. Sí. ¿Dónde lo pones? Sabra de oro. No sé. Tenemos tres mesitas, nido, de espejo, con hoja de oro. Ok. Preciosas. Sí, muy bonitas. Esas sí te las puedes imaginar. Sí, me las pongo ahí al adito. En una salita, exacto. Tenemos dos sillones como este que vemos ahorita. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Pero... El color rojo, ¡ya sabía! ¡Míjole! Denle like si sabían que a Denise no le iba a gustar el tercio pelo azul. Es que esa tela tan... Así como que... Oye, Yelcillo, ¿no me puedes negar que es muy elegante? Está hermoso. Está hermoso, pero no, yo no lo pondría con esta tela. Definitivamente. Una mesa de acrílico. Ok. Muy linda que me tratan. Oye, contemporánea. Sí. Que parece que no tiene nada que ver con los muebles anteriores. Sí, exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé dónde la vas a poner. Una cómoda con espejo. Aquí la tenemos. Esa cómoda con espejo está en una recámara. Sí, pues es como tipo peinadorcito, ¿no? Sí, más o menos, pero... Como peinadorcito antiguo. Así me imagino con esos cepillos así como que de... Ay, sí, de los de antes. Ay, qué hermoso. Sí. El reloj. Ok. Y una escultura. ¿De qué es esto? Esto es una escultura oriental. Ok. Ahora vamos a ver... O sea, no lo veo al lado del pavo realista. O sea, no lo veo. Ahora, ¿quieres ver cómo quedó esto? A ver. Va. ¿Qué tal? No puede ser. A ver, necesito ver detalle por detalle. Saco mi lupa. Oye, encuentro los muebles reciclados. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vamos a jugar a que encuentres los muebles reciclados. No, no, no. Me fascina. A ver. Se ve divino. Mira, el pavo real ya lo vi. Ya lo viste. ¿Verdad? Majestuoso. El sillón no es el mismo. ¿O es el mismo, pero con otros cojines? Es el mismo. Lo que hicimos fue quitar los cojines que eran del mismo color de la tela del sillón. Y nos reemplazamos por cojines de diferentes colores. Me encanta cómo se ven. Que hacen juego con la cola del pavo real. Ya. La escultura también ya la vi ahí al final. Al final, exacto. Me encanta cómo se ve. Y debajo de la escultura están... ¡Wow! Los dos sillones. Los cambiaste. Los reemplazamos. ¡Wow! Me encanta. Me encanta cómo se ve con esa tela. Y las mesitas. Lindísimas. Que esas ya más o menos te habías imaginado que... Sí, más o menos yo ya sabía que por ahí en algún momento... Que las podías poner. Sí. A la de los sillones. Muy linda. ¿El reloj dónde está? A ver dónde está. Aquí está en esta fotografía. Mira qué hermoso se ve el reloj. Oye, es que estaba muy solito. Mira dónde estaba. ¿Qué? Estaba como perdido en el espacio, como en una área entre la sala y el comedor. Y ahorita ya forma parte de la sala, donde en el grupo de conversación está... Ok. Es el reloj. ¿Estás de acuerdo? Oye, y quiero que me digas dónde quedaron esas sillas Aqua. Ah. Dos sillas Aqua. ¿Qué pasó? Espera. Siempre te quieres adelantar likes y siempre te dice de me adelanta. Vamos a ver la próxima fotografía. A ver. Aquí está. En esta entrada quedaron las dos sillas con la mesita contemporánea de acrílico. Bueno, es que el que cambió la mesa así. Estoy enamorada de ella. Me encantan. Por favor comenten, ¿qué color les gusta más? El verde turquesa, aqua, raro que tenía. O este tapiz exquisito. Con ese fondo que tiene de jardín. De jardín. Divino. ¿Te gusta? Me encanta cómo se ve. Y si a ustedes también les está gustando este episodio, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que le den click a la... Campanita. A la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Aquí los esperamos. Dele... Dime algo. Denle click al botón de suscribirse. Aquí está, aquí está, aquí está. Y a la campanita. Listo. Muy bien, ahora sí. ¿Qué? Dime, la mesa de acrílico, ¿de verdad la pusiste en medio de esas dos sillas? Bueno, es que la mesa de acrílico precisamente... Es súper contemporánea con las sillas. Pero mira la transparencia. Tú te puedes imaginar, ¿qué otro tipo de mesa hubieras puesto a competir ahí con esos dos sillones? No, y es que te digo algo, yo estoy enamorada, enamorada del jardín de esa casa. Estoy enamorada del jardín. Es una belleza. Es una belleza. Me dice a veces mi cliente, oye, ¿qué cuadro ponemos ahí en la pared? Pues como para qué quieres cuadro con ese jardín, ese es un cuadrazo ahí. No necesitas nada. No necesitas nada. Wow. Se te ha escapado un mueble. Ah. ¿Cuál? El peinador. El peinador. El peinador. El peinador. Que no sé si sea peinador. Vamos a ver la próxima fotografía. No, bueno. ¿Pero dónde lo pusiste? Ahí está, en la entrada, míralo. Puedes creerlo. En la entrada. En la entrada. Aquí no se ve en la fotografía, pero acompaña las otras dos sillas con la mesita de acrílico. Precioso. Precioso que se ve. Oye, es que mira dónde estaba. Perdido en el espacio allá en la recámara, en una pared inmensa. No, no tengo que decir que hayas puesto eso. Y ese arreglo también. Oye, cuando le dije a mi cliente, este mueble de la recámara me va a la entrada, dijo. No. Estás loco. Dijo, me dijo, lo peor que puede pasar es que lo regreses. Oye, cuando lo puse ahí, ya dijo, de aquí no se mueve. De aquí no se mueve. Oye, me encanta cómo se ve. Me encanta el arreglo de flores que tiene. Mira. Me encanta todo. El tamaño en el espacio, con las sillas. De verdad, siento que quedó perfecto. El arreglo de flores fue el ponch para que ese mueble quedara en la entrada. Son camellas. Qué bonito. Puedes creer que... Son artificiales. Son artificiales. Sí, porque digo, esto tiene que quedarse ahí. Es muy divino. Oye, no lo puedes creer que son artificiales. Oye, llega la visita, le dicen. De que la quiero leer. Sí, qué bonitos tus flores. Ay, son artificiales. Qué bonito. Qué bonito se ve el mueble ahí. Nunca me hubiera imaginado que un mueble así, de este estilo. De ese estilo. Pudiera estar en la entrada de una casa. No, la verdad es que jamás lo hubiera hecho. Felicidades, de verdad, nuevamente, por estos cambios que haces. Esa creatividad que tienes para elegir los muebles y ponerlos en los espacios adecuados. Hacen la diferencia, Oliverio. De verdad. Felicidades. Tu cliente feliz. Mi cliente feliz. Claro. Un poco de locura hace la diferencia. No es un poco. Es bastante locura. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Denise, no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado a comentar. No, gracias a ti. Me encanta estar aquí contigo y comentar todos tus capítulos. Muchísimas gracias. Y no me queda más que recordarles. Cultivemos nuestra belleza interior para que este mundo sea cada día mejor. ¡Mejor! ¡Adiós! ¡Bye! No la veo. No la veo. ¿Qué es maquillado? ¿Qué? 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 ¿Qué me está golpeando? Pero para que salgan así fuerte, mira, está a suspir. Yo se la existo. ¿Qué me está pegando? Es que... Se lo merece. Se lo merece. ¿Qué es lo merece? No, pues sí. Así no se la va a quitar. ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? ¿Qué es lo que se le va a quitar? Gracias por ver el video.